Lectura del libro de Daniel. El Señor la escuchó. Mientras la llevaban para ejecutarla, despertó Dios el espíritu de santidad de un chiquillo llamado Daniel, y éste dio una gran voz, inocente soy yo de esta sangre. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿qué estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó, pero están locos, israelitas, con que sin discutir la causa y sin poner en claro los hechos, condenan a una hija de Israel. Vuelvan al tribunal porque éstos han dado testimonio falso contra ella. Ellos le dijeron, ven, siéntate con nosotros y explícate, porque Dios mismo te ha nombrado anciano. Daniel les dijo, sepárenlos, lejos uno del otro, que los voy a interrogar yo. Los apartaron. Él llamó a uno y le dijo, viejo en años y en crímenes, Ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Pues ya que las viste a ésta, dime debajo de qué árbol los viste abrazados. Él respondió debajo de una acacia. Respondió Daniel, muy bien, tu mentira te va a caer sobre la cabeza. El ángel de Dios ha recibido la sentencia y te va a partir por medio. Lo apartó y mandó traer al otro y le dijo, Hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacías con las hijas de Israel, y ellas por miedo se acostaban con ustedes. Pero una hija de Judá no ha tolerado su voluntad. Y ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó debajo de una encina. Replicó Daniel, muy bien, tu mentira te va a caer sobre la cabeza. El ángel del Señor aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Y se alzaron contra los dos viejos, a quienes Daniel había puesto en evidencia por propia confesión, de que habían dado testimonio falso, y le aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo, y los ajusticiaron. Y aquel día se salvó una vida inocente. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unes la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu humildad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. No quiero la muerte del malvado, dice el Señor, sino que cambie de conducta y viva. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los letrados y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, hasta el último. Y quedó solo Jesús y la mujer en medio de pie. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante, no peques más. Hemos escuchado en estas lecturas de una vida inocente que fue salvada y de la inocencia misma que exculpaba a la culpable. Esto señala, en realidad, a la totalidad de la culminación de esta época de cuaresma que nosotros estamos observando. El salvarnos a todos nosotros mediante el mismo Jesucristo. Todos nosotros, los culpables, hemos sido hechos inocentes una vez más en Él. Todos nosotros estamos representados por esta mujer que ha sido atrapada en el adulterio. Todos le hemos ofendido pecando y Él nos dice a todos, Ni yo tampoco te condeno. Ve y peques no más. Y esto es lo que estamos preparándonos para celebrar en la cuaresma porque estamos desplazándonos hacia el buen, el Viernes Santo en que todo pecado de nosotros se le pondrá encima de los hombros y espaldas de Jesucristo. Todo pecado que ha cometido todo el mundo, desde el comienzo de la vida de todos, todos llegaron y se pusieron sobre Él el Viernes Santo. ¿Y qué dice Él? Pues hablando mucho antes de la concepción de Jesucristo. ¿Qué dice Dios? Por el profesor, mejor dicho, el profeta Ezequiel, es que yo tengo placer en la muerte de los malvados, dice el Señor, y no prefiero que sea parte de lo pecaminoso. Dios trata de lo correcto, del reconciliarnos con nosotros para con Él y cuando hablo yo muchos de los que están escuchándome parecen sentirse muy lejanos de Él. Amigos, hoy una vez más en vista de este evangelio y de las enseñanzas de nuestra iglesia, yo les declaro que no importa lo distantes que estén y no importa cuánto tiempo haga, ni importa tampoco lo feo que hayan sido sus pecados al Señor Jesucristo. En este momento, por mediación de estas palabras que estoy diciéndoles a ustedes, les está llamando para que regresen. Ahora mismo, Él está diciendo, alzense de las tinieblas, la culpabilidad y la vergüenza de sus pecados, alzense porque yo, su Salvador, he venido por usted. Lo hemos escuchado antes, tenemos que escucharlo una vez más, que todas las cosas que vamos a recordar y a observar y adorar al Señor en cuanto a la Semana Santa y la Vigilia Pascual, todo lo que ha sucedido, todo dolor de su pasión, toda tortura de las que Él soportó toda espina de su corona de espinas, los clavos de su cruz, todo dolor que Él sufrió hubiera soportado Él si cualquiera de nosotros fuéramos las únicas personas que teníamos que ser redimidas y hubiera hecho lo mismo. Hay un himno de la cuaresma que se llama nuestro Santo Jesús que dice estas palabras ¿Quién era el culpable? ¿Quién trajo esto sobre sí mismo? Mi traición me ha salvado Jesús, el Señor Jesús fuiste tú yo te denegué sin embargo yo te crucificé no es este el espíritu con el que queremos acudir al Viernes Santo no es esta la actitud de aquel que nos hizo maravillor acerca de lo que está a punto de suceder en la liturgia de la iglesia durante la próxima semana y media. Recuerdo un Viernes Santo cuando yo estaba haciendo trabajo en una parroquia que cuando estábamos haciendo la veneración de la cruz un señor anciano se acercó a mí y al punto de besar la cruz la tomó con ambas manos la cruz estaba llorando me miró pero estaba sonriéndose al mismo tiempo y me dijo a mí no es maravilloso no es maravilloso no es maravilloso besó la cruz entonces y se alejó todos los demás de la congregación si es algo maravilloso si lo es todos ustedes los que estén alejados los que no practiquen la fe los que hayan denegado a Dios de una forma u otra regresen regresen porque ahora es el momento de la salvación regresen porque este mismo Jesucristo que perdonó a esta mujer a quien atraparon de forma adultera no es un reflejo de Jesús es Jesús en su santidad y en su misericordia fijémonos más de cerca este relato dijeron esto para ponerlo a prueba dijo el evangelio al hacerle la pregunta siguiente debemos apedrear a esta mujer que tipo de prueba le estaban dando a Jesús estos escribas y fariseos la ley de Moisés decía que había que apedrear a alguien que la atraparan haciendo adulterio tres graves pecados por encima de todos los demás adulterio era uno de ellos la idolatría y el asesinato era el tercero había que apedrear estas personas según la ley de Moisés pero pensaron que si Jesús no dice que sí si no nos dice que tenemos que apedrear a esta mujer entonces podemos decir que él no sigue la ley de Moisés es más está estimulando al adulterio pero si decimos o si dice tiene que ser apedreada entonces ya no puede ser considerada amigo de los pecadores porque de acuerdo con la ley romana no podían implementar esta muerte así que lo tenían en una en una trampa y que hace Jesús bueno pues toma esa controversia este dilema aparente por encima de donde se encontraba en ese momento él dice un poco acerca de la revelación porque al identificar a esos pecados como pecados que por ellos una persona debe ser apedreada la ley de Moisés nos estaba dando una visión parcial lo que está en las escrituras en la época de Cristo en realidad es una revelación de Dios pero es parcial está fragmentada no tenemos la totalidad del tema en realidad y que es la revelación parcial bueno tiene que estrecharse una línea en la arena en virtud de lo que es pecado y las penalidades para el pecado nos condenan en cuanto al pecado y lo grave que son estas acciones lo que el Señor Jesucristo es que nos hace darnos cuenta de lo seria que es la misericordia de Dios y que él nos ha revelado nosotros el castigo debido al pecado no para para destruirnos sino para acercarnos al arrepentimiento y ese es el asunto no vamos a arrepentirnos de algo que pensemos que está bien es por eso que justificar nuestros pecados es la antítesis del arrepentimiento la misericordia no es permiso yo con frecuencia me refiero a este incidente cuando al principio de mi sacerdocio se acercó alguien de mí a confesarse me dijo padre puedo confesar un pecado antes de cometerlo lo voy a cometer así que debo confesarme no no puedes arrepentirte de un pecado del cual no has cometido todavía si estás si estás justificando el cometer el pecado no te estás arrepintiendo en realidad arrepentirse quiere decir que lo que estoy haciendo o hecho o lo que pienso hacer es algo que está completamente mal y tengo que decir en un absoluto no no puedo hacer que esto sea así porque ese es arrepentimiento hay que darle vuelta a la mentalidad el propósito de Jesús de tomar este dilema y moviéndonos hacia adelante en la relevación del lo que quiere decir Dios no nos equivoquemos el Señor Jesucristo no toleraba aquí más el adulterio que Dios Padre que habló como dice no es el mismo Dios Dios de Dios verdadero Dios de verdad Dios un solo ser con el Padre no hay forma en que Cristo pueda contraer al Padre no piense que Dios del Antiguo Testamento es el castigo y el Nuevo Testamento es el de la misericordia no cambia de parecer el adelanto de la revelación en la era cristiana no disminuye la gravedad de estos pecados lo que si hace es que realza nuestro asombro y maravilla ante la beneficencia de la misericordia del Señor no deben confundir estas dos cosas nosotros hemos de confiar todo más cada vez más su misericordia ni quita el hecho de que el pecado nos destruye por eso Dios no tiene no toma placer en la muerte del pecador porque se reveló para sí mismo así que la trampa no funciona fíjense en que Dios antes de revelar su misericordia para con esa mujer Jesús y todos nosotros él empieza a acercarse a la tierra y a escribir sobre la tierra y la gente siempre dice bueno y que habrá sido lo que le estaba escribiendo las escrituras no nos dicen pero la palabra que usa para escribir es una palabra que indica mantener un registro de algo yo pienso que le estaba escribiendo los pecados de todas esas personas que estaban listas para apedrear a la mujer eso es lo que yo pienso que estaban estaba escribiendo uno tras otro él estaba recordándoles y a nosotros que sí nosotros sabemos la diferencia entre lo bueno y lo malo sí podemos identificar un pecado e incluso podemos saber que alguien ha cometido un pecado en particular pero siempre miramos a esto en vista del hecho de que nosotros mismos hemos pecado así que el que tenga entre nosotros que no haya pecado que sea quien tira la primera piedra no quiere decir que no sepamos la diferencia entre el pecado y la virtud sino que recordamos reconocemos que todos estamos en la misma situación y todos tenemos que acudir a Dios fíjense en otra cosa acerca de este relato ¿cómo se llama la mujer? el pasaje no nos dice pero yo sospecho que los farisías y los escribas que trajeron a esta mujer a Cristo ni siquiera sabían el nombre de ella tampoco y eso es parte del tema que se está mencionando en realidad no les importa a la persona sino que le hacen a ella un caso quieren dar una prueba someter a una prueba a Jesús pero es que hudo a la persona y eso es lo que ahí donde entra Jesús la lección de él a Dios le importa la persona salgamos con más aplicaciones sobre esto esto se trata de la pena de muerte como es nuestra primera lectura también Jesús mismo fue condenado a la pena de muerte hermanos yo les invito hoy día a hacer todo lo que esté a su alcance para mencionemos una cultura en que ya no pensemos que el eliminar la vida de una persona es la solución para un problema alguno si podemos hacer una justificación moral en ciertos casos extremos un estado pudiera ejecutar a alguien pero cuando esto ha sido dicho en la afirmación de la iglesia sobre los siglos es que se entiende que no hay ninguna otra opción y que B es precisamente para la protección de la vida sin embargo para el bien de dar testimonio sobre la dignidad de la vida humana y que solo Dios es el amo tenemos que construir una sociedad y que se rechace la pena de muerte completamente hermanos oremos juntos por eso y en segundo lugar en relación con los abortos una de las cosas que yo como director de los sacerdotes por la vida soy el director espiritual de nuestra dos de nuestras actividades principales los ministerios del viñedo de Raquel para sanar después del aborto y la campaña de no más silencio que da a aquellos que han sido sanados tanto hombres como mujeres una oportunidad para que tengan la oportunidad de hablar sobre sus experiencias públicamente cada día por medio de este año ya más de mil personas han sido tratadas en el mundo entero muchos han sido patrocinados por diosesis y otros grupos y también iglesias este pasaje de la Biblia está teniendo lugar una vez más las mujeres que han matado a sus propios hijos han llegado a descubrir que este Jesús en quien creemos les dice a ellos ni yo tampoco te coordeno recuerdo que una de las primeras veces que yo estaba en la vida el programa de la vida de la madre angélica llamó a alguien que me dijo he tenido yo la excomunicación porque he abortado y yo le pregunté donde vives ella dijo en Ohio bueno pues voy a estar allá en un par de semanas y escucharé tu confesión yo mismo a diario nosotros sacerdotes por la vida tenemos el privilegio de ayudar a nuestros sacerdotes para tratar con más compasión para dar a estas incluso más con más urgencia el acudir a aquellos que ni siquiera entrar en la iglesia porque piensan que a causa de su aborto Dios les ha rechazado y yo les digo que las fuerzas de la iglesia están abiertas yo he escuchado la confesión de una mujer que tuvo 25 abortos no siquiera tienen ustedes idea de lo que es y les he dado la bienvenida y cuando escucha los décimos uno de no más silencio acerca de que vamos a hablar más el miércoles en la noche esta semana uno escucha estas voces que dicen como ellos fueron engañados por la mentira del la pro-decisión que fueron las clínicas por temor por presión como tuvieron el doloroso aborto y como les molestó el resto de su vida hasta que tanto ellos mismos se encontraron ante alguien que se llamaba Jesucristo y le escucharon decir ni yo te condeno tampoco ve y no pegues más no es un borrador milagroso sino un salvador que les conduce por la larga obra de perdonarse a sí mismo no es solamente el pecado del pecado sino hay un camino hacia la salvación pero que en realidad significa que en ese camino uno puede encontrar paz una vez más vivir la vida con júbilo una vez más uno puede conocer al señor en los sacramentos en la oración en una vida virtuosa yo les pido por favor que utilicen los testimonios de estos hombres y mujeres los pueden escuchar en línea pueden hablar en sus iglesias en eventos pro vida porque una vez que una persona dice Jesús me perdonó a mí por matar a mis hijos alguien escuchando esto va a decir bueno quizás no tenga nada que ver con el aborto pero si dice Cristo puede ser tan misericordioso quizás no pueda ayudar a mí también por eso les digo a todos ustedes que se sienten que están muy distantes regresen porque ustedes tienen al salvador y ese salvador una vez más les está diciendo hoy no te condeno ven y acógete a mi misericordia y a mi salvación eterna amén